De acuerdo al Decreto 356 del año 2016, los establecimientos deberán contar con un profesional del área social quien participará en la elaboración, evaluación y revisión del proyecto de centro. Otras tareas que cumple este profesional son acompañar a las personas residentes en su proceso de ingreso y adaptación al establecimiento, asesorar a las personas residentes, familiares referentes y personal del establecimiento sobre sus derechos y obligaciones, promover actividades en el establecimiento a través de la comisión de participación e impulsar el vínculo con la comunidad. La ordenanza 1032 del año 2019 establece como profesionales habilitados a las personas egresadas de la licenciatura de trabajo social, licenciatura de psicología y educación social. Su incorporación se fundamenta en la importancia de dar cumplimiento al derecho de las personas mayores a recibir cuidados de calidad, promoviendo su independencia y autonomía, garantizando su dignidad y bienestar.